¡Hola mis fabulosos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del vídeo de hoy, vamos a estar transformándonos de esto a esto. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y bueno, antes de empezar con el vídeo, quiero desearles una muy feliz Navidad. Espero que hayan pasado este 24 y este 25 muy bien, junto a sus familias, sus seres queridos, sus amistades. Yo por lo menos tengo mi familia un poco, bueno, un poco, no, bastante lejos, pero igualmente hablo con ellos siempre. Bueno, todos los días he hablado con ellos y hemos estado siempre en contacto. Así que digamos que, aunque nos extrañamos físicamente, pero por lo menos nos podemos ver a través de las cámaras. Y bueno, digamos que así se lleva muchísimo mejor esto. Pero bueno, ahora sí me voy a dejar de tanta chachara y vamos a empezar con el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!